En conjunto con Adidas presentaremos un nuevo jersey, un uniforme nuevo como festejo del bicentenario y quiero aprovechar este espacio para agradecer a Adidas por todo lo que hemos recibido y no estoy hablando simplemente de los uniformes, estoy hablando de todos los recursos humanos, de instalaciones, de herramientas que nos han facilitado para el progreso y aprovechamiento de selecciones nacionales. Por medio de Carlos Maza quiero transmitir lo contentos y orgullosos que estamos de tener una alianza estratégica con el grupo líder en artículos deportivos y ropa deportiva. El día de hoy, uniéndonos a las celebraciones del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución, tenemos la oportunidad de presentar un producto especial que será utilizado por el equipo en algunos de los juegos amistosos que tenemos en puerta. Este uniforme, es importante resaltar, mantiene la visión de la marca en seguir innovando a través de los colores, pero respeta el detalle de la inspiración del resto de la línea de selección mexicana, como es el pulmaje de la pechera del guerrero Águila Azteca, ya que representa, como se acordarán algunos de ustedes en el lanzamiento que hicimos en noviembre, la fuerza, actitud y entrega de todos nosotros los mexicanos, que son parte de los valores que nos reconocen a todos como mexicanos en el mundo. Es una realidad que fuimos, somos y siempre seremos guerreros. Esta camiseta será una versión única, la cual integra características especiales, como es el distintivo oficial del bicentenario, y en la parte inferior derecha se encuentra el número de serie que le corresponde a cada pieza. ¿Por qué? ¿Por qué un número de serie? Porque se trata de una edición limitada, especialmente producida para esta importante ocasión. Adidas, como marca líder en innovación de fútbol y confirmando el concepto de personalización presentado previo en la Copa del Mundo, ha puesto a disposición del equipo de Federación Mexicana de Fútbol todas las tecnologías TechVid, PowerWeb y Formotion, de las cuales los jugadores podrán elegir la que prefieran utilizar en el campo de juego.